Ruta dos autos, allá vamos Estamos en Asnogais, los Nogales Buen día Vamos bien, top arriba Y la autovía por encima de nosotros Y el rasgo de la lluvia costa un día Está seco como el correcto del año muchísimo Está seco Muy bonito Ahí vamos a ruta dos autos Los autos que resultan son grupos de árboles Ah, son de castaño Así como los robles son carballeiras, de castaño Los autos son 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 de castaño Y si no me equivoco, estos tiempos era un camino real Que bajaba del León, del Vierto, hacia Galicia, por aquí Usaban los carreteros y usaban las caballerías Tenía el más corto Tenía el más corto Está chulo, claro que sí Uno, tres, tres, cuatro Tres, 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 tres ¡Vamos! ¡Grandeamos! ¡Recto, ¿no? ¡Recto, toti eso! ¡Dale, duro! ¡Otro poquito! De vez en cuando a los castaños se les recortan las ramas que vuelven a crecer otra vez para obtener madera. Por eso quedan tan chaparretes los viejos. Esto es bonito. Voy a hacerle una fotilla. Por eso los viejos quedan chaparretes y sin ramas, porque se las han cortado cuando ya tienen un cierto grosor. ¡Tagua por sitio! Sí, señor. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!